Sin tus caderas no puedo cantar Sin tus caderas no puedo gozar Sin tus caderas y movimiento mi ritmo y música va a parar Sin tus caderas mi melodía no vale nada Sin tus caderas mi ritmo no se llama el sol Yo le amo mucho en el amor de Jesús Yo le amo mucho en el amor de Jesús Yo le amo mucho en el amor de Jesús Money world Se arregla con dinero Money world Si me quiero educar Dormir en algún lugar Un lugar pa' trabajar Y si no hay pa' emigrar Todo money money todo el dinero Solo un par de gente se lleva el botín entero Money money pasa verdadero Si tienes la verde siempre llegará primero Pero llegaremos antes o después Solo a lo suyo que Dios to la ve Que por más que tarde lo veré caer Somos malos buenos y tenemos fe El dinero ya lo veré No vendo mi alma lo lograré Seré el más grande no olvidaré De dónde vengo ni cómo fue Money world El mundo quiere dinero Money world Yo digo las cosas como son No quiero ninguna ninguna aceptación Tampoco vengo a pedir perdón Porque mis sentimientos se volvieron la canción Yeah No me vale mucho como tú me ves Sabes tú me llegas solo a los pies Para mí ser grande es un interés Ser un buen humano para mí es un deber El dinero ya lo veré No vendo mi alma lo lograré Seré el más grande no olvidaré De dónde vengo ni cómo fue Money world Yeah El mundo quiere dinero Yeah Money world Se arregla con dinero Eh Money world De corazón De corazón La plata no te hace ser feliz Yeah De corazón De corazón La plata no te hace ser feliz Money world El mundo quiere dinero Yeah 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 Money world Money world Money world Money world Money world Se arregla con dinero Yeah Money world Money world Looney Lunatico Duty Eso no lo conocer A la buena Onay lona lona Blame No hay luni la ni Mi doctora, ah, no tenías, yeah Yo en mi grande, en la que hay Lo más que quiero es los saludos de mi madre Dale que hoy se estique y no se repite Dice que me la dan, al menos no quiten Oh, yeah, con los autos dice Oh, yeah, yeah, yeah Dale que tengo a mi familia Que yo me llené más de ida Mis manos rompiendo la liga La meta la tenemos fija La meta la tenemos fija Que yo me llené más de ida Mis manos rompiendo la liga La meta la tenemos fija La tenemos fija De gran de plata, yo de niveles Como el dicho, la verdad lo que más duele Oh, no, ¿cómo va? Baby, mucha en vida y no hace na' Me hice la loca por tener mis sueños Por negar que alguien vaya a ser mi dueño Pero que me toca ser venia lo mío Déjenme sola, si no quieren lío Yo le doy su ticket y no se repite Dicen que me la dan, al menos no quiten Oh, yeah Adiós.